Iniciando hola mis furros cómo están estamos aquí en mangos vamos a jugar con los suscriptores es el primer directo que vamos a hacer así jugando con los suscriptores sacándonos la chucha y toda la cuestión bueno les voy contando vamos a tener ciertas temáticas entre ellas son temáticas como de rol de jugar estas temáticas son junta de millonarios carrete flight pacos comando chefs y ahueonaos espero que se salga entretenido y que digamos pura huea porque la chesu quería comprar su sueño estar en japón por esa estación primera regla importante nadie me quita el rojo con cheto madre primero que nada y ahí a ver o dios mío que salió ahora sí quién soy soy una tripulante ya darle no porque me hacen esto allá tengo que hacer ahora sí ahora sí ahora sí yo sí puedo no 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 hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente tengo miedo porque fueron todos para allá hueón porque estaban que a tener un muerto muerto difunto ahí de 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 del señor zorro hueón como puede matar a tan buena torre maldita sea al aprender quiso yo apreté como loca la hueá pensé que era yo perdón ahora sí lo que dijo la hechizo y es pasando para abajo porque me acuerdo que yo entré a hacer cable en admin pasó el yo pasó zorro y después yo me fui a hacer los cables que están por la cafetería y después apagaron las luces y se murió oigan oigan chicos una cosa todos nosotros vieron que estuvieron en oxígeno no tico todo el oxígeno pero lo único que no estuvieron fueron tres y yo va yo estaba en am y fui a hacer un tema de la tarjeta de mierda que igual no 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 mentira mentira esquive 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 no tengo pruebas tampoco tampoco duda y fuera de la luz pero es que yo no sé yo te dije que era la playstation 2 chipeada es que no estoy agresiva para votar parece cabrón quiero votar a alguien yo sé que el dinero voto por el mame pero no sé si alguien más es que soy negro yo soy la única que viene aquí a solucionar el problema de la luz weon soy la única electricista en esta wea loco pajero weon titiritiritirititi 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 ah rayos estaba preparando más sonido hola adres durando en el trabajo o trabajando y pa durar y wea así no me acuerdo como da el chiste weon el que se acuerde como era el chiste lo dice pipiripipipipipi pipiripipipipi pipiripipipi pipiripipipipi oh vamos a arreglar las cositas para que todo quede bonita yeah ahora tengo que pero no 3 de hecho de hecho yo vi al equipo llegar a ese partido y cuando llegó las puertas y no es por el mame sino simplemente por alguno yo voy a hacer mis tareas porque es lo único que puedo hacer vengan a arreglar esta hueá a ver mi guagua no, pequeño Timmy nunca te quise soy re mala ganamos ganamos bastardo bastardo cochino bastardo cochino no se separaban nunca hueán íbamos a ver que nos toca que culiajo el Kitsu hueán pobre que me haya matado yo sabía el Kitsu el otro porque el otro no me mató primero ha salido la temática de millonarios estimados compañeros vean mi glorioso gorro tengo dos de hecho yo soy tan millonaria que tengo siempre un sirviente robot acompañándome me sirve martinis cada vez que se me de la gana lo gracioso es que ni siquiera me gustan los martinis oh vaya que gran día me parece estúpido que nosotros no tengamos la servidumbre correcta en esta nave me molesta bastante tener que estar ocupada aquí simplemente corriendo hojas para que podamos respirar tranquilamente no me parece adecuado no me parece adecuado por lo general mis cinco nanas tengo cinco nanas especialmente para tirar esa clase de cosas oh válgame estimados caballeros he encontrado al señor Andrés Krohn muerto en zona de electricidad no puedo creerlo que asco espero que no se haya dignado a tocarlo señor Zorro y yo estaba siguiendo a Sir Yovita hacia ese lugar lo perdí de vista y luego fui a hacer mis tareas de electricidad y encontré el cuerpo hediondo del señor Dress ¿viste alguien más? no solamente al Yovita estaba siguiendo al Yovita muy de cerca hasta que lo perdí de vista no es ninguna prueba pero tampoco interesante declaración estimado Lewis pero cabe destacar que yo salí inmediatamente porque fui a revisar si había alguien de esto y solamente eso y seguí de largo mis amigos los dos me parecen sospechosos me parece algo bastante bajo el que estemos sospechando de compañeros adinerados sin embargo me parece que este señor se ha muerto simplemente por la falta de dinero aunque la idea de que haya alguien entre nosotros matando a nosotros para cobrar nuestras riquezas suena bastante descabellado bueno si es por eso yo desconfiaría del mismo señor Zorro debido a que él primeramente es el que se ha dignado a acercarse a un cadáver asqueroso y hasta ahora no logro entender por qué no lleva pantalones porque él piensa que es de ese tipo de fiestas pero lamentablemente no estamos en esas esas son los jueves que indignación es por parte tuya te recuerdo que nos quedan 20 segundos para votar esto y creo que no hay suficientes pruebas para votar a nadie yo pasaré yo no voy a ensuciar mis manos en algo indebido miren el señor Kitsune señor Kitsune ahora como puede como puede permitir votar por favor por cierto señor Kitsune no se ha hablado en todo el momento yo voy a tener que centrarme en estas cosas de de servidumbre que asco no puedo creer que tenga que centrarme en estas cosas mis manos, mis manos sucias bueno al menos el señor Tico acaba de de ver y presenciar como es que yo lanzo esa basura hacia afuera por lo tanto tanto yo como el señor Tico somos completamente inocentes de dicha barbarie que han cometido anteriormente puedo sentirme más segura a la hora de caminar junto a él a veces canto para sentirme bien tu 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 en la sala del rector o sea era un obrero había un obrero entre nosotros no será que este asesino o en realidad nos está salvando de la pobreza o quizás intermitiendo con la con la fachada de una bonita amistad misterio por casualidad no vio a alguien cerca del cuerpo lamentablemente no yo seguía al estimado por la zona superior de medicina y él le entró a la zona de la zona del rector asumir que hizo la tarea de hacer los números en el patrón y se quedó se quedó ahí por lo cual yo continué avanzando y bueno después de hacer unas misiones en lo que era en el motor inferior con el tema de la benzina decidí volver ya que tiene una misión pendiente ahí y el contexto sucio al estimado ha muerto mi estimado mi estimado yo de hecho tengo una seria consulta porque si tenía que hacer una misión con el combustible porque no lo vimos con tico y chizuka con grabando el combustible a la sala de exactamente estoy de acuerdo además pero quiero informarles a todos que tanto el señor tico como yo hemos hecho la desagradable tarea de tener que tirar la basura por lo tanto puedo decirles con total honestidad que ninguno de nosotros seríamos capaces de tocar algo tan pobre como un cadáver estimados solamente nos quedan 10 segundos para votar y yo ya acabo de hacer anotar para su marzo y no voy a tener que hacer de que me hacen de pieza cabeza robot y debe buscar mi toalla y no y no y no y no y y y y y y bien el pájaro está en el nido debo justamente mira me toca comando y empiezo a dispararle a todos voy a hablar así como se me de la gana mientras me estén escuchando ustedes nomas porque si no me pierdo oye listo cambio 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 me atoré cambio estamos todos listos cambio oh ha sido solucionado cambio aprovecharé para hacer esto cambio y tengo que acostumbrarme a decir cambio ojo de que si no dicen cambio eso va a sonar como muy muy que fue eso quien esta quien no se muteo muteate nasu te atoré dios mio л más eso soy la mejor comando del mundo wey mira... mira... mira cuantas misiones me quedan no soy... soy la mejor soy la mejor no por qué está porque no me hacen disparar más compañeros compañeros acabo de ver al 3 matar al chavallos cambio compañeros no vía el señor zorro se mata el compañero con los martes de mis ojos cambio confío en señor zorro debido a que el señor no dijo cambio después de su comentario cambio 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 haciendo la tarea del tanque cambio no tengo dudas sí 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 oye neto del tiempo soy yo mayiste que alguien lo maté de primera para culparme a mí no de hecho la única razón por la que culpe allarını fue porque no dijo cambios justo después porque dijo estimados compañeros y yo dije que mierda tiene un comando o que militar dice eso yo dije sospechoso y no digo cambio otra vez si wii 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 me dice vamos a jugar un juego un juego de chef al barrio para ver si no 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 puede usar eso es indecente para la cocina no se olviden de que la pasta no se debe cortar me tocó regular tener bueno vamos vamos a darle necesito ingredientes para mi comida unas buenas hojas para ganar el sabor que pasa que ocurrido se ha olvidado traer su salsa favorita no 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 vengo lamentablemente a esta reunión y separarlo de sus platillos por una razón hay un chef sucio cochino el kit no está en el vestimenta está todo sucio grasoso asqueroso no se debe acercar la cocina si usted me está acusando a mí cuando la verdad yo visto de esta manera porque yo soy un chef de jalaña que tiene que reparar sus propias máquinas o acaso usted no repara sus propias máquinas usted es malche porque no conoce sus propias máquinas que no sabe reparar sus propias máquinas y me está ofendiendo usted dice que utilizo sucias máquinas estoy de acuerdo con efectivamente ustedes utilizan sucias máquinas para hacer el trabajo que se va a hacer con las manos esta cuestión de las temáticas me encanta se están divirtiendo al menos en el chat díganme si les gustó esto de las temáticas porque puedo hacer otro día en el que puedo jugar con todos si quieren y no solamente con los suscriptores ahí puedo ver eso sí voy a andar eligiendo a la gente yo creo a ver de que se porten bien el que se porta machín o que ocupe un buen buen ay no me carga esta web el que ocupe un bemico me sirve no vio en mayor chorro matar al alcón nada son un día cómo puede decir eso yo lo vi y peor uso un cuchillo de él para cortar carne entonces o sea que ha estado usando el cuchillo correcto que por favor quien se le esté escuchando la familia que se mude yo lo podría decir por ti estimado el señor de se acusa señor zorro de asesinar a zona su entonces señor 3 pide que votemos por señor zorro si no es señor zorro yo diré o yo digo que votemos por señor 3 estoy harto de estar en este lugar son tantos chefs sin estrellas michelin y me acusan a mí de inicio por dios esto es una cosidad yo no estoy tantos años para estar estrellado en esta nave así que yo lo vi en la sala de inferior a un costado de escudos y donde están las partes no es esto es muy sencillo de solucionar simplemente ahora que ya hemos votado todos ahora lo que podemos hacer es esperar y tocar el botón para para votar a señor 3 es muy tarde mesiático es muy tarde de todas maneras yo antes de dejar el rol de chef voy a prestar tu gorito maxi me sorprende que usted me acuse a mí se nota que usted es un chef de baja calaña no trabaja más allá de las cocinerías de la escuela porque es un chef de estrellas michelin así que un pavo puede tomar su cuchillo e insertarlo en su cliente que se organiza en línea 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 yo primero yo diseño pero por la puerta desde la puerta acá estoy en la puerta fórmese atrás mío eso 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 es distancia no tan pegado hagan distancia 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 para abajo eso recuerden oficiales mantener el metro distancia por el metro cubier bueno para el otro lado oficiales esta tarde hoy día nosotros vamos a tener un procedimiento que en el espacio todos por forma antes de atención mantener una comunicación estable y pareja lo que que no se puede hacer el micrófono y de todas maneras por favor vaya informando adecuadamente a un nuevo oficial menos el operativo será un poco más difícil pero como nosotros que ha reunido de chile hay que cumplir el objetivo así que acá estamos nosotros que ha reunido de chile es un amigo en tu camino esto me va a costar maldita sea esto está difícil caro en serio nadie va a venir mi coronel acabo de ver a la señora shizuka metiendo matando y metiéndose en una rendija mi cabo el contribuyente acá nuestro compañero no sé qué le ha pasado ha faltado el respeto a nuestro a nuestro lema nosotros estamos cuidando a la gente pero sin embargo puso en peligro la vida de tico hasta quitársela yo recomiendo expulsarlo señores confirmo lo que vio el señor sosa lo vi matar y entrando las trampillas tienes algo que decir traidora de 4 de 4 a los estimados central creo que podamos tomar la decisión de quizás expulsar a la oficial shizuka porque tenemos dos acusaciones de otros colegas hacia shizuka así que si no es shizuka tendremos que proceder a tomar acción administrativa para solucionar el problema que se ve acá en este en el móvil sí señor sí señor así que se presume que se presume que fue la chizuka que le dio el golpe en el en la cabeza de acá en el caño sí en el caño y tenemos un culino caído compañeras esto no se trata de un montaje yo no vi a nadie ahora es de flight es que voy a ayudar a mi puta ahora son dios mío soy terrible saben que otras veces me sale mejor el ser la mala pero cuando tenéis que actuar también eso como que hay que irlo practicando ya déjate hacer las tareas feo culeado viste que la profe ya me hace repetir de nuevo mierda he visto el kit su hay muerto en la parte de electricidad que voy a matar mi parte personal de julia o te va a sacar la cabeza que juega a ver que se pare el día de hoy me quede viste alguna de acá por algún lado no chabón no vi nada yo no no yo estaba ahí en estaba con la tarjeta viste y no 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 pude poner la tarjeta de la tarjeta de mi hermana este fue este fue el sol el sol puedo ser yo estaba ahí está haciendo electricidad para ver si no me encontraba nadie te vamos tú le hago te prometiendo bueno diosito te está mirando se amar a cacuña me estaba acusando mucho voz que onda que onda placa es parate de mano gilas yo no está ahí con el muertito voy a mostrar más mataste a mi pana no está ni la vida ni nada su weón la weón era mamá alucinona soy malo me debió un como como puede decir tal barbaridad no 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 el feo 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 son roculejado weón si no había nadie más fue el weón si es el único que puede haberlo matado ya mi roculejado si te voy a matar weón a la cosa está entre la pelirroja y el desventado voy por el desventado a la pelirroja no a la pelirroja no el espacio voy a morir a mí o me voy a morir porque somos tan buenos para ser plente weón ahora todos hablan de repente todos hablan solamente porque estamos hablando como flight no podí a la pelirroja no tengo nada mira el conche sumare siempre voy yo hermano yo soy el que más se oye raya mira el feo culeao conche tumare me mató loco loco yo estaba ahí de pana loco está si 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 no no te lo voy a lo que es conche tumare hermano van a andar matando del toque chuchumare que si quieren lo que es cura la boca de la boca de la boca cabros queda la última la última temática y la última temática es la más imbécil de todas se estarán imaginando cuáles aaaah va eejeje justo en esta parte justo en esta parte y justo me toca púweón nooo esta wea está buena esta wea está buenisima Vamos a ver si hay alguien aquí Espérate No, no, no... Papa... Papa... Important things are fine Time to come to go Now that's it Himi Through me Himi Esquiteca, esquiteca, esquiteca Vive 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 Recuerden, no digan palabras Esta wea Esta wea está muy buena Me llama mucho la atención, weón Me parece que estaban todos allá Ah Me cerré sola Que se hueona Ah Ah, la wea buena Ah, la wea buena Ah, ahí está Cállense mierda Cállense mierda Oh, justo, justo, cabro, esta vez yo no quería ser Je, 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 je No Ya, ahora, ahora me voy a portar bien porque soy una buena persona, cabro, lo que pasa es que yo no soy buena en esta wea, ¿no? Ah, encima en este no estoy acostumbre a esta wea, o sea, este, este coso, este coso donde estamos Pero mírenme Alguien mírame Tico, 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 mírame Tico Tico, mírame Tico Mírame Tico ¿Por qué nadie me quiere ver? No ¿Por qué? Quiero asegurarme de que sepan que yo me mancharía mis lindas manitos negras con sangre asquerosa de ustedes Porque me dan asco, ¿ok? Soy una buena persona Je, por favor, confíen en mí Dense cuenta Ah, acá no tengo nada Ah Ah Me voy pa' abajo Me voy pa' abajo Aquí yo estoy De acá yo soy Ah, no, acá tampoco tengo Otra weao Estoy chulita Haciendo mis cositas Por favor, no me mate, señor asesino Porque yo no quiero morir Por lo general, la gente no quiere morir Por lo general Yo soy parte de esa gente general Que no le Conche, tomare, chocamos, cabrón Ahí sí Soy tripulación Oh, Dios mío Han tirado otra carta De acá A ver Tengo que hacer mis cosas Ay, no tengo escáner No tengo como decirle a la people que no soy yo Que soy una buena zorra La gente no lo entiende Vamos a ir pa' acá Soy una buena zorra Yo me porto bien Uno treinta y cinco Hago mis tareas A ver, acá está el zorro Está el res y allá está el genie Acaba de pasar el tico Vamos pa' abajo Aléjense de mí No se acerquen No los quiero Cerca Los quiero, pero no cerca Ah, no, no era por acá Era pa' acá Ahí está Vamos acá Vamos acá No importa Está todo bien A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah, se botaron la weá Oye Ah, pero no importa Porque yo sé que acá tengo una misión Y botó la basura Pero Pero bájate entero Ahí sí Soy una persona muy calmada Muy Muy linda Sí, sí, sí Estoy tranquila Todo está lleno Me gusta Que esté lleno Y ustedes ¿Por qué se tardan tanto? 9, 5, 8, 7, 1 Listo Estamos dados, pues, weón Eso era todo ¿Qué? Nos pusieron mal 8, 5, 2, 4, 2 Ahí ¿Qué? Ahí está Ahora sí Pues, cabro ¿Qué más? Queda aquí algo Vamos a solucionar las cosas Todo está bien Wow, no han matado a nadie ¿Quién será el asesino, weón? No, acá no tengo que hacer nada Tengo que ir acá 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 Y acá Aprovechando Necesito hacer mis tareas Porque soy una zorra buena Sí Yo me porto lleno Ah, este Puta que me vean, oye Se está agotando el oxígeno Chuya El oxígeno, weón Podemos morir No quiero morir No quiero morir Moría No quiero morir Moría Ah, ábrete 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 Ah, bueno Chale Ya lo solucionaron Tengo esta Y creo que hice todas mis tareas ¿O no? Ah, me falta una ya Ahora sí Voy a terminar todo Y me voy a ver portado lleno Y todos deben creerme Porque yo soy una persona Muy buena Y mi fursona también Yeah Cafetería Cafetería Nos vamos Pajo Nos vamos Pajo No me maten Por favor Chicos Por favor Es la buena Buena onda No me maten Bien Yo soluciono esto Y Ah, estamos dados Loco Yo me quedo acá No No te acerques No te quiero cerca No quiero abrazos No quiero besitos Ah No 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 Feo, Pudu Feo Feo No ¿Dónde? ¿A quién han matado? A ver A Ginny Chale No, han matado A la sorpiente ¿Dónde? ¿Dónde? De nuevo La sala de comunicación En la izquierda de la administración ¿Cierto? ¿Qué? Sí Sí Ahí estaba entonces Pasó Mirá Quise pasar de largo para arriba Y Ya Fui a entrar Hacer el agua De enviar archivos Y escuché el cadáver ahí Sí Pero yo Yo te vi entrando al reactor Si entró al reactor ¿Cómo pasó para allá? Yo Yo nunca entré al reactor ¿Qué? No Eso sí Porque estaba ahí en la puerta de contaminación Sí, lo vi También Pero Estaba bajando Estaba bajando Después fui ¿Te estaba viendo? No, yo estaba solo en reactor Salía de contaminación Bají, abrí la puerta Salí porque estaba solo en reactor ¿Te enviás fuera del reactor? Te seguí por el patio Seguí hasta oxígeno arriba Y fui a hacer la misión a la izquierda Yo no fui a oxígeno Me fui a admin al tiro ¿Te habréis dado vuelta? No sé yo ¿Qué hacemos? Ay, no sé Desconfío de ambos Si no es uno Sí, yo también Desconfío más del Yoba Bueno, Yoba cagaste No sé por qué No fue hacia el Kitsu Porque él estaba O no sé Más me guste el helado Es pacto de sangre Va a ser el Kitsu Si no es el Yoba El Kitsu Dale Y si no hay ninguna de las dos Me sorprendería Matando Inocente Uhhh A ver, a ver Que sea, que sea Ah, no Acuérdense que no dice Verdad que no dice ¡Ganamos! ¡Hijo de puta! ¡Qué mal! Ya, chao Cuídense Todos digan ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!